Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importan más de mí El tiempo a lo mío es un capítulo completo sin finanzas Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar de mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene pie Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez me va a dejar con toda dignidad que miras tu rumbo al ser más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amaré jamás No, 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 no No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.